Desde que no necesito convencer a las flores de que son estrellas en la tierra. Desde que aprendí a dejar marchar los veranos y dejar venir los inviernos sin morir en el intento. Desde que tengo y no retengo más mi corazón y dejé libres a los pájaros que me brotan de la boca. Desde que no me importa otra cosa que repartir flores allá donde mis manos tocan. Desde que soy fiel a mi locura y canto a mi madre tierra como si fuera a morir mañana, que en realidad es cierto. Y rozo con la punta de los dedos el infinito que late en un poema. Desde que soy el vuelo de las águilas y el baile de las abejas, el sol congelado de una piedra, la forma efímera de una nube pintando la bóveda celeste de la existencia. Desde que no me preocupa nada más que hacer de cada día el último o el primero del resto de nacimientos que están dilatando el mundo en su proceso de parto. Desde que soy un fractal de mi propio sueño, lo más acercado al silencio cuando suspiro. La nada en su máxima potencia y el todo en su vacío, sin definiciones ni adjetivos, sin aspirar a nada más que lo que dentro me late como estrellas. Es curioso, pero desde entonces las manecillas del reloj me miran de reojo, porque el amor me mira de frente y el mundo se para en mis ojos. Desde que los incendios asolaron la raíz más profunda de mi bosque, la hiedra se hizo más honda y ahora trepa hacia la esencia. Y desde este volcán apasionado, desde este manantial de ternura, desde este ser que tiembla de amor y miedo, desde este verso humano que se escribe y se borra de nuevo, desde que no le busco más motivo a este poema que escribir lo que me nace de los dedos, desde ese no saber el porqué de ninguna estrofa que me escribe a cada impulso de mis pasos, desde ese no definirme, porque cada día nazco por vez primera. ¿Sabes? Desde que encontré caracolas en las montañas y vi nacer flores en los desiertos, han vuelto a nacer brotes de esperanza y tréboles de cuatro hojas, y la vida de repente me sabe a cielo y el alma me huele a tierra. Desde que la búsqueda cesó y nació el profundo encuentro, desde que no me parezco a nada porque todo lo contengo, resulta que me voy pareciendo cada vez más a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!